Si algún colombiano quiere adquirir una copia, un ejemplar, ¿dónde lo puede o cómo? Esto está en Amazon, está en la nacional. No en físico, sino en digital o en físico. En los dos medios. Ok. O conmigo, yo mismo lo conmigo. ¿Usted tiene algún correo? Sí. ¿Le escriban? Prefiero que se haga telefónicamente. Ah, bueno, ¿usted permite entonces que lo llamen? Que es el número, es el 315-609-9983. Vamos a repetirlo, por favor. 315-609-9983. Poncho Cortés. Y vale 60 mil pesos. 60 mil pesos. El libro lo prologaron Ciro Quiroz y Ángel Maciris. Dos personas muy reconocidas. ¿Tiene fotos, tiene ilustraciones? Hay 33 fotos propias. No tomé nada porque me hicieron una advertencia de los derechos de autor. Entonces, son fotos inéditas hasta antes del libro. Entonces, aquí hay 33 fotos. O sea, usted hace un resumen, un recuento de lo que es la historia de la música vallenata en Bogotá, sobre todo. En Bogotá, y aprovecho para hacer el reconocimiento a los pioneros de la música vallenata en Bogotá. Llámense cantantes, compositores, acordeoneros, cajeros, guacharaqueros, bajistas, conquistas, bateristas. Como bien lo comentaba Germán Villa, un bogotano que ostenta el título de Rey Vallenata en la canción inédita, que estuvo en el lanzamiento del libro. Digo, si Poncho Cortés no hubiera escrito este libro, los pioneros de la música vallenata en Bogotá hubieran muerto sin que los hubieran conocido. Aquí le doy yo el reconocimiento a cada uno de ellos con una breve, muy breve reseña de cada uno de ellos. En síntesis, porque la idea es que los lectores adquieran el libro, pero corríjame o dígame. A mí el maestro Pablo López siempre me ha dicho que el vallenato se impulsó desde Bogotá. ¿Es así? ¿Usted también cree esa teoría? Totalmente. Y es que yo, no es que lo diga yo. Yo aquí transcribo, literalmente, un aparte que hay en el libro que escribió la defensora número uno de este folclor, Consuelo Aragón Hoguera, en el libro que le hizo a su compadre Alfonso López Miquel. ¿Vallenatología? No. Otra. Rafael Escaldona, vallenato y canto. Ok. Donde dice exactamente lo que yo estoy diciendo. Sí. Dice que si no hubiera ocurrido esto que yo acabo de comentar, en otras palabras ya lo refiere, la música vallenata hubiera quedado a comienzos de la década del 60, relegada a pequeños reductos geográficos desde donde nunca hubiera salido y se hubiera extinguido. Por el contrario, llegaron estos señores y hacen lo que yo comento. Aquí, rápido, aquí sí lo explico bien. Y en esos mismos finales de los años 60, la música vallenata empezó a tener la mayor difusión y popularidad que nunca tuvo otro folclor. Y ya empezó a salirse los límites nacionales para tener trascendencia internacional. Casi todos los cantantes, acordeoneros, compositores pasaron por Bogotá, por la Casa de los Bazantas también, ¿no? En su gran mayoría. A propósito, es uno de los capítulos, se habla de las casas parranderas. Entonces comienzo por la casa que le llamaban la Embajada Vallenata de los Bazantas. Y Costeña, porque aquí llegaron también tamboreros, millos. De la Casa de los Bazantas. O sea, los padres de Totó la Mopocina. Sí, señor. Bazantas Vides. Correcto. Entonces comienzo por esa casa y otras cuantas que fueron célebres porque aglutinaban a todos los seguidores y amantes de la música vallenata. Y en sus inicios pues hablo como esta música a finales de los 50, comienzos de los 60, era una música repudiada y decían que era una música que solamente la escuchaban los policías, las mantecas. Sí, mantecas. Y los servidores. Que tienen servicios, sí. O sea, que eran pacorronchos. Compartirse en música de salón, donde hoy por hoy artistas recotizados y conocidos como Silvestre, Carlos Vives, se dan el lujo de cobrar cerca de mil millones por un concierto de hora y media. Cuando anteriormente, como yo comencé, tocábamos por ron. ¡Ay! Por un trago, por simplemente la palmadita en la espalda. Entonces la historia era bien bonita, entonces aquí la cuento yo con lujo y detalles, cómo Bogotá tuvo esa gran importancia y que otros escritores la han ignorado.